Y también que conecte con Germán Terch, eurodiputado de Vox. Señor Terch, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué valoración me haría usted del triunfo de Meloni en Italia? Pues yo creo que es una gran noticia. Creo que es el triunfo de las fuerzas de la nación frente al cambalache permanente, falsario, antidemocrático que se ha producido especialmente con Italia, el atropello continuo de 10 años sin elegir a su gobierno, a su jefe de gobierno, siempre se lo han estado poniendo, desde Bruselas o desde Berlín, y eso se ha acabado. Y forma parte, por lo demás, de lo que es la reacción general de todas las naciones europeas, 15 días antes era en Suecia, donde los demócratas suecos, del mismo grupo parlamentario que Vox, al igual que Fratelli d'Italia, con Meloni, del mismo grupo parlamentario que Vox, han logrado unos triunfos que revelan que estamos en un cambio realmente de escenario y que esa prepotencia de Ursula von der Leyen advirtiendo, amenazando a los italianos con que si no votan lo que quieren las élites europeas, lo que quiere la socialdemocracia, democracia, en lo que quieren todos esos partidos que del bipartidismo que llevan repartiéndose el poder y dictando normas desde hace tantísimos años, que si no se votaba eso que iban a ser castigados los italianos, como lo han sido, como lo están siendo los húngaros o los polacos. Los italianos han votado en conciencia, con libertad, es un país magnífico, es un gran país y es una sociedad muy madura, muy sólida y es un país que ha querido dejar claro que no se deja tratar como si fuera una provincia alemana. Don Germán, ¿este triunfo de Meloni viene a demostrar que esa vieja estrategia de la izquierda de agitar el fantasma del fascismo ha dejado de funcionar para parar a otros partidos? Sin duda, quiere decir, si todos somos fascistas, todos los que no somos comunistas o socialistas somos fascistas, resulta que nadie es fascista, nadie es fascista porque ya no quedan casi socialistas en Europa, se están diluyendo, queda una extrema izquierda, quedan grupos totalitarios y después quedan casi se diría que bandas de malhechores con voluntad de poder que son capaces de aliarse con separatistas, con filoterroristas, con todo tipo de personajes y de bandas delincuenciales para mantener un poder, que ese es el caso de España y del PSOE en este momento. Efectivamente, y ya sabe usted que eso de acusar de facha es lo primero que se les ocurre. Por ejemplo, hoy mismo, Congreso de los Diputados, resulta que una diputada de Vox estaba interpelando a la ministra de Igualdad, Irene Montero, diciéndole que, oiga, ¿usted cuándo va a dimitir por haber apoyado la pedofilia? Por esas declaraciones que hizo la semana pasada de que los niños puedan mantener sexo con quien ellos quieran. Irene Montero ha dicho que hay que parar los pies a los fascistas de Vox por violencia política. Este era el momento. Por la gravedad de sus palabras, ¿va usted a dimitir? Y por último, quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies. Y que aprobemos ya la ley del aborto porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. A la pobre, esta pobre mujer, esta mujer que tiene unos problemones terribles, yo lo entiendo, lo entiendo por las compañías que tiene, pero esta es la única mujer en la historia del parlamentarismo español a la que han tapado la boca en público dentro del hemiciclo del Congreso de los Diputados. En público, delante de las cámaras, delante de todos los diputados, el señor Pablo Iglesias le tapó la boca cuando se aburrió de escucharla. Eso no le ha pasado a ninguna mujer en mucho tiempo, que yo sepa, en público. Yo no conozco gente que trate a su mujer de tapar la boca en público físicamente. Sí, sí, se vio claramente la imagen. No fue el sentido figurado. No fue el sentido figurado. Se ve como con la mano le tapa la boca como para que no vaya a seguir hablando. Por eso está callada, por ejemplo, ahora que están las heroicas mujeres iraníes, están desafiando al régimen y manifestándose en todas las ciudades iraníes. Y aquí tenemos un ministerio de la igualdad y del supuesto feminismo que no dice nada. Porque, claro, la servidumbre hacia el régimen criminal de los ayatolás, que estuvo pagándoles la televisión en la ISPAN TV para que se lucieran y para que lograran crear un partido y lograran entrar al gobierno, es que este gobierno se lo debemos también a los ayatolás, no solo al gobierno, al régimen narcotraficante de Venezuela, no solo a las bombas del 11M que trajeron a Zapatero, que es la base para que después se formara todo lo demás. Zapatero, que es más o menos el padre de todo lo que es el movimiento chavista en España, que es el propio Podemos, que es el señor Pablo Iglesias, que es el financiado por los iraníes. Es decir, tenemos tantas cosas que se juntan ahí de la actualidad y que después nos llevan a esto, a esa pobre mujer absolutamente descompensada gritando al fascismo, al fascismo, al fascismo. Entonces la gente está aburrida de eso porque sabe, quiero decir, que si hay algún fascista es el que tapa la boca a su mujer. Así es, pero bueno, como decimos, ya no les funciona. Señor Terch, una pregunta. Pasado jueves, reunión entre Feijóo y Santiago Abascal. Cuéntenos, ¿fue fructífera? Supongo que sí, dice, yo sé lo que ha contado Abascal, bueno, que estuvieron hablando, es muy posible lo que ha contado, en realidad lo ha contado Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que hay que reunirse también con el señor Feijóo, el señor Feijóo yo creo que tiene más tendencia a querer buscar aliados con el PNV y con regionalistas, o incluso vente a saber, quizá con los socialistas incluso, que con Vox, pero si realmente hay una voluntad nacional, y yo creo que la hay de expulsar, de echar del poder de una vez por todas a estas bandas de malhechores de las que estábamos hablando, que van desde los socialistas hasta los terroristas, que son los que crean, los que tienen la actual mayoría, pues yo creo que el señor Feijóo hará bien en entenderse con la única fuerza real de oposición nacional, real y leal que hay, y yo creo que los éxitos que se están produciendo ya en este momento en Castilla y León demuestran que podemos ir a todas las ciudades de España y podemos ir a todas las regiones de España para crear fuerzas sólidas para gobernar y que lo podemos hacer en muchos sitios y que en el futuro se tendrá que hacer también por el bien de España en un gobierno nacional, en tiempos muy, muy difíciles, en los cuales va a ser realmente arduo gobernar, pero es el deber patriótico asumir la responsabilidad de sacar a España del pozo en el que lo han metido desde aquellas célebres bombas del 11 y medio. Ese debe ser el objetivo. Don Germán Terz, diputado de Vox en el Parlamento Europeo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, un saludo cordial. Un saludo, hasta luego.